El tembleca que está haciendo es inconsecuencia de la que le finalice la secundaria Aquí va Pro Infodocus, ¿no? No, 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 esto es el protocolo HIGPIT Esto es un módulo de comunicación, todo eso ya no voy a pedir a ver Y es una banda segura, si no, ahí se puede poner Bien, vamos a ver ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 A Marías 65, ahora he dejado 55, tío He comprado este y le cao con pequeño ahí y el coche ayer ¿Vale? ¡Sí! ¡Se me escapa, se me escapa! Bueno va a haber herido Está muy bien Qué bueno, qué curioso Está muy guapo la verdad y es fácil Es que no tiene nada, no tiene motor Bueno dentro, claro Aquí, aquí Qué bueno, muchas gracias Ah, era estudio, vaya, he visto la luz He visto la luz Lo he puesto en off, el botoncillo ese Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video